¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México, en la zona sur, en una colonia que se llama Del Valle, saludándoles este día de hoy con este nuevo programa que intenta dar sustento a nuestro trabajo de la sometería de ayuda y de ayuda con el tema de la liberación de energía y acomodo de campos energéticos. En el sistema energético humano. El día de hoy tenemos aquí como invitada a Blanca Carrillo Serrano, que se la presento. Blanca Carrillo es terapeuta de hostiliana, es maestra, ella lleva a cabo diplomatura hostiliana aquí en la Ciudad de México y también alrededor de la República Mexicana. En esta ocasión les vamos a hablar precisamente de la biología, que es un método que nos trae precisamente una confirmación de todo lo que implica el trabajo de liberación energética. Hemos hablado en otras ocasiones con ustedes acerca del trabajo fundamental de la hostiliana y en la geometría que se propone como esta metodología que va a ayudar a la sanación no solo físico, física, sino emocional y mental, nos trae precisamente una confirmación del movimiento de energía en este campo del sistema energético humano. Gracias. Quiero, antes que nada, un poco definir lo que sería este sistema de la bioelectrografía. Blanca Carrillo, Hola, Buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Tienes Position. Por�� aparte de estar aquí. Me he dado mucho gusto tenerte porque aparte ella es una gran investigadora química, Química Industrial, pasa un hó Mrs., pasa por 유�支援. Vígoria Química Industrial y entonces nos ayuda también a tener una visión mucho más científica… del trabajo con notchiliana. Blanca Carrillo, tú que conocés y también fuiste alumna del Maestro Raúl Torres, por fin del que presenta este método a través del bioletrografo, que es la cámara que saca la fotografía de los dedos que no confundamos con la fotografía de Laura, puesto que esa cámara está basada en el método Kirlian. ¿Cómo definirías tú la bioletrografía o qué les puedes decir a nuestros escuchas para que se pueda entender de qué es esta confirmación de esta técnica en el método? Sí, mira, claro, con mucho gusto. El bioletrografo, así se llama, la cámara que diseña Laura, es una camarita que lo que hace es que pasa una cantidad bien medida de electricidad con un microprocesador, que es la magia de esa máquina. Ese microprocesador lo que hace es que pasa la cantidad de energía suficiente para que se inmunine la energía alrededor del leva y se plasme en una película fotográfica. Entonces, de esta manera tenemos un método de diagnóstico bien importante, porque aquí podemos ver plasmado desde el desequilibrio energético antes de que se convierta en enfermedad. Entonces, cualquier, bueno, siempre es muy bueno tener un diagnóstico de este tipo, inclusive si no lo traes, si no tienes el síntoma, pero si tienes el bloque energético, es muy posible que se convierta en enfermedad en poco tiempo. Entonces, vale mucho la pena la bioletrografía en cualquier caso. Ahora, si ya hay un diagnóstico médico, también vale la pena, porque no es la causa de la enfermedad, no es la donde está, donde está atorado el tema emocional que provoca este desequilibrio energético físico. Claro. Entonces, es bien interesante este trabajo, porque Raúl toma la cámara que viene en el principio, pero lo hace más específico, porque hay una relación tal cual de la zona del dedo, la fotografía del dedo y la zona, con la parte organística del específico. Exactamente. Aquí, permítanme nada más hacer un comentario, porque muchas personas están de pensar que la pura fotografía ya nos habla de todo el problema, y en realidad lo que vale para mi mucho, desde mi opinión, es la metodología que se propone de la lectura de la luz que se plasma en la fotografía, para saber realmente qué bloqueo se cree, para poder diagnosticar cuál es el diagnóstico físico de la persona, en dónde tiene campos de energía debilitados, que pueden llevar a esta enfermedad. Así que, podríamos hablar de que tenemos una herramienta que nos da un diagnóstico energético que, como bien dijo Blanquita, antes de que se cristalice la enfermedad, podemos tomar unas precauciones con las emergencias auxilianas, que precisamente nos dan la posibilidad de limpiar ese campo antes de que se cristalice la enfermedad. Esto es una gran ventaja, ¿no? Totalmente, totalmente, porque te da una ventaja impresionante. O sea, el Dr. Hammer decía que cuando se presentaba la enfermedad, tenía, o sea, empezaba un cáncer, decía, qué bueno que se presentó, porque ya se mostró, y ya lo puedes trabajar. Aquí te estamos ganando tiempo al tiempo. Porque lo estamos trabajando, esto es un año antes. Sí, es un año antes. No, entonces, esto nunca llega a vitalizar el cuerpo físico, porque lo trabajas de antes energéticamente. Exactamente, bueno, para empezar, ¿sabes, esto es una gran herramienta que estamos utilizando ya varios, ya tiene varios años, esta herramienta la empezamos a utilizar en Argentina, hace ya más de cinco años, y en México ya tiene también, posiblemente más, posiblemente tenemos siete años utilizando la medicina, y aquí a México llegó alrededor como de cinco años. Entonces, es importante que se sepa que no es una cámara que empezamos a utilizar rápidamente, aunque tiene poco tiempo, ya tenemos mucho tiempo con esto. Y a mí me gustaría también hablar de las sociedades de la Ocidiana en esta forma, de las sociedades que, como ustedes saben por definición, la Ocidiana tiene la capacidad de absorción en los campos de energía densos, cuando se crea un bloqueo. Yo creo que nosotros debemos afectar por definir la enfermedad como un bloqueo, como una, como energético, o bien como emociones que han quedado atrapadas, ya sea de memoria, ya sea de shocks, como lo explica el doctor Hammer, y lo que nosotros pretendemos es que una vez que tenemos una persona que ya tiene una afectación en su campo físico, podemos ayudar a través de la metodología que se estudia en la formación o la diplomatura de Ocidiana que proponemos en casi ya más partes del mundo. Lo que estamos haciendo es precisamente buscar cómo podemos ir a esos campos de energía bloqueados, que en realidad es energía, pero nosotros posiblemente lo vivimos como emociones. Emociones, amigos, que son aquellas que no tenemos conscientes. Ojo, no es que porque yo soy muy iracunda me va a dar hepatitis. No, sucede que son emociones que no sabemos. Eso lo tenemos que contemplar suertemente. Que las personas piensan que se va uno hacia lo que uno tiene como síntoma y no es así. Justo en Ocidiana hace un primer trabajo de buceo, le digo yo, o de escaneo, para saber dónde están estos campos de energía bloqueados, que esa es precisamente la maestría que tiene un terapeuta de Ocidiana certificado por la Sociedad Internacional, el terapeuta de Ocidiana, porque está entrenado a ir a buscar aquello que la persona no conoce de sí misma, para darle una lectura precisa y perfecta. Y no solo eso, de poder escanear, luchar, encontrar esa emoción, sino también de cómo movilizar esa energía que precisamente está bloqueando y que es la energía que está produciendo lo que se llama enfermedad. Como ven, estamos hablando de energía, estamos hablando de enfermedad, que en el concepto estricto de la visión metafísica, la enfermedad no es así. Así es, exactamente. Fíjate que precisamente estas emociones inconscientes que no están reconocidas son tres veces más el problema que las que están reconocidas, porque esas pasan por abajo. Claro. Y pues no, o sea, cuando recibimos una experiencia fuerte, un shock, algo, una pérdida, no sé, es una experiencia fuerte, nuestro sistema de protección hace que esta emoción, este paquetito, lo empaca, se lo avienta, atrapa la bolsa de los hombros, y hasta que estemos cargando y no sabemos qué traemos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que ahí está, está guardado y pues no hay forma de que salga lo que está inconsciente. Ahí lo que tenemos que hacer es precisamente buscar en la estudiana, empezar a abrir, empezar a que la persona empiece a abrir, empiece a tocar este tipo de emociones que están bien encerradas en su inconsciente. Poco a poco tiene que ser consciente de ellas y las pueden ser liberadas. Y ahí es donde se va, ¿no? Ahora, la ventaja de la violencia clínica es que ya nos lleva directamente a la humanidad, así como que nos dice, mira, aquí hay un bloqueo por decir algo en sistema penal, ¿no? Y ya sabemos que lo que tiene es un miedo terrible y bien inconsciente. Entonces, digo, como terapeuta ya lo sabemos. Y ahí la chamba es que el paciente se dé cuenta, ¿no? Llegue, llegue a sentir esta emoción para que la pueda liberar y no vaya el día de mañana a estar en niada difíciles o tantas de cosas raras feas y nepatas. No tiene necesidad. Ese es el punto, no hay necesidad. Cuando tenemos una medicina, ya va precisamente a ofrecer una salida a esas emociones y que ganando las emociones podemos lograr recuperar toda la energía del cuerpo siempre y cuando no tengamos una necrosis o un deterioro demasiado severo. Porque eso posiblemente en nuestro demás tiempo, que es necrosis, posiblemente no logremos recuperar alguna de las partes del cuerpo. Que no ha sido el caso realmente, porque hemos tenido ya, ya la fecha, estamos ahorita trabajando con un paciente que se encuentra con gangrenia, ya lo habían desalzado, ya lo habían desconectado en el hospital, en el hospital, en la clínica, a ocho, prácticamente en el seguro social de la Ciudad de México. Y al desconectarlo pensaron que iba a morir. Y esta persona no solamente no murió, sino se estaba recuperando con toda la metodología de trabajo que proponemos con las anasocos de mechazos que llaman. Con esto quiero marcar, amigos, antes de pasar al otro bloque, precisamente el conocimiento profundo de la utilización y la ventaja del conocimiento de género, de cómo se mencionan los tapos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Me parece que es muy importante que una persona que trabaja con los que eran las técnicas, el conocimiento debido, el conocimiento correcto, puesto que así como tenemos la forma de sanar todas estas partes energéticas, también podemos frenar de más, también podemos acercar los sistemas en forma negativa, también existen formas en las que los chakras se dañan a tal grado que luego ya no existen una fase de recuperación y es por eso nuestra participación. Y les traemos precisamente la confirmación de este trabajo a través de la bioelectronografía que nos da fe y nos da los resultados exactos de la afectación en los campos emocionales. Así es. Gracias.